¿Christian Nodal redujo la cuota de manutención para su hija? Fuentes aseguran que el cantante mexicano redujo drásticamente la cuota de manutención que Caso le pidió para Inti, pues la Argentina exigía a Nodal la suma de 135.000 dólares mensuales para cubrir los gastos de su hija. Sin embargo, Nodal, indignado por lo que considera una cantidad exorbitante, decidió ir a juicio y ganó, reduciendo la manutención a solo 7.000 dólares mensuales. Esto sorprendió a todos, pues algunos criticaron la decisión, asegurando que según el Código Civil Federal, Nodal debería destinar alrededor del 15% de sus ingresos a su hija, mientras que otros consideran que los 7.000 dólares son suficientes para una bebé. Pero la polémica no termina ahí, pues en días recientes un periodista aseguró que Caso está haciendo todo lo posible para que Inti no obtenga la nacionalidad mexicana, argumentando que la madre solo la considera argentina, pero supuestamente en realidad lo hacía para evitarse todo el papeleo y los desplazamientos entre países. Hasta ahora, ni Nodal ni Caso han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Cuéntame qué opinas en los comentarios.